¿Qué es la posibilidad de construir un auditorio? ¿Qué es la posibilidad de construir un auditorio? Hay que decirle a los santafesinos que no corre ningún peligro la administración cotidiana y la gestión del Intendente Barletta porque las normas prevén que si no hay presupuesto aprobado se reconduce el presupuesto anterior. Pero nos parece de sana práctica institucional y de sana administración que el presupuesto se apruebe y se actualice, con lo cual aspiramos a que en esta sesión del 18 de febrero podamos, como estamos dispuestos a hacerlo hoy, tratarlo y aprobarlo. ¿Cuál es su impresión sobre los reclamos que han motivado esta postergación? Bueno, en realidad hay un pedido de mayor información. Como se sabe, los presupuestos son una síntesis y siempre se puede ampliar la información. Nos parece que esto está bien. Por eso vamos a trabajar intensamente en estos días de enero y de febrero para que los concejales cuenten con toda la información que quieran disponer. También hace falta decisión de brindarle al Intendente esta herramienta, que como digo, sin ella se gestiona igual, pero es de buena práctica y de buena administración que los presupuestos estén actualizados. Porque son también un programa de lo que el Intendente quiere hacer y un límite para la administración. Ahí se identifica en qué cosas gastar y en qué cosas no gastar, con lo cual nos parece bueno que la mayor parte del año se haga con un presupuesto actualizado. Por eso confiamos en que el 18 de febrero se va a aprobar.